Mi nombre es Hilario Cruz Casimiro, vengo de Radio Xali 97.9 en la banda de FM, estamos ubicados en la comunidad de San Miguel Chaltepec, municipio de Palmar de Bravo, estamos transmitiendo con 30 watts de potencia y estamos llegando a 12 municipios. En momentos, digamos, tanto festivos como difíciles, la gente está, vamos, se ha adueñado tanto del medio que está pendiente de que si salimos al aire, de que si no salimos y si no salimos y oye, ¿qué pasó? Tuvieron problemas técnicos, no tienen luz, ¿qué pasó? Entonces ya les explicas por qué no saliste al aire, pero ahí ya hay como ese apropiamiento y que es, al final de cuentas, el propósito de las radios comunitarias, de que la gente se apropie del medio. Nosotros les hemos dicho que para nosotros el auditorio es un sujeto interactivo, un sujeto de cambio. No un objeto al que utilicemos, manipulemos y le vendamos solamente. Ideas, productos. No, sino un sujeto el cual tiene derecho a expresarse y expresarse radiofónicamente. Estamos en línea telefónica con Hilario Cruz, él es el director de Radio Chali en Chaltepec, en Puebla. Hilario, muy buenos días. Buenos días, él pegó. No son tan buenos si le cerraron la radio, ¿verdad? Pues sí, claro que no son tan buenos y sobre todo más la forma como lo hicieron, ¿no? Y además en un día tan importante como el 2 de octubre, que ayer se recordó en todas partes y a ustedes le cierran la radio, le cierran su libertad de expresión. Fíjate que efectivamente decíamos el 2 de octubre no se olvide, yo creo que menos con esto se va a poder olvidar. Fue una acción totalmente irregular por parte de la COFETEL y la forma bueno, pues como se rompen aquí en la radio. Y en un momento decisivo, decisivo para la sociedad poblana, puesto que como sabes se van a llevar elecciones a presidentes municipales y Congreso del Estado el próximo 11 de noviembre. Entonces, con esto lo que queda de manifiesto es que a quien se le priva precisamente de este ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su derecho a informarse y a informar, pues es nada menos que a la sociedad. Entonces, bueno, este atentado para nosotros es grave, sobre todo en este momento. Y bueno, nosotros nos preocupa mucho la tibieza con que tratan este asunto a las autoridades federales, las autoridades incluso estatales, porque creo que cuando la COFETEL o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a realizar una actividad de estas, lo informa al gobierno del Estado y el gobierno del Estado, bueno, en este caso creo que dio su anuencia. No se vale que en un momento tan crucial para esta región del Distrito 17 y otros dos distritos conurbados, tengamos esta coartación a la libertad de expresión, a nuestro trabajo, a nuestro quehacer radiofónico. Déjame compartir con quienes oyen esta conversación, Hilario, que no es el único caso porque en agosto del año pasado, también con la venia del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, cerraron la radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores. Mi nombre es Melquiade Rosas, de Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, hablo del idioma mazateco y tenemos una radio comunitaria indígena, permisionada, que se llama la XHTFM, radio Nandía, con 300 watts de potencia. Bueno, ahorita la radio no está al aire, dado que un grupo de personas que militan en el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, gente se cana a Ulises con lujos de violencia. Nos cerró el edificio, nos desalojó del edificio y la radio no está transmitiendo, no está al aire en este momento, dado por la situación de intolerancia que tiene el gobierno del Estado, estos medios libres o medios alternativos. Por otra parte, el gobierno federal, al no ejercer o al no hacer justicia, al no impartir justicia, pues está propiciando la impunidad. Entonces ahorita la radio Nandía está en una situación de impunidad, dado que ha sido coartada su libertad de expresión y el derecho a la información. Y a toda la gente que sintonizaba la radio también. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de la Secretaría en las circunstancias en particular que viven? Ninguna, de hecho ya llevamos nueve meses que estamos fuera del aire. Claro, de nuestra parte ya se puso la denuncia ante las autoridades federales, pero a lo más que podemos esperar es que la justicia mexicana solamente los meta a la cárcel, no sabemos si vamos a recuperar el equipo. Hay un vacío de justicia en esta situación. Lo que aquí nos preocupa a nosotros es que más allá de esta acción legal o ilegal de la COFETEL, es que se llevaron equipo y cosas que no conciernen a la comunicación, es decir, al trabajo de la radiodifusión. Entonces ya pareció más un acto vandálico que un acto de legalidad. Entonces eso sí nos preocupa porque ese procedimiento no es el correcto, no es el legal, aparte de que se van sin dejarnos una sola copia del inventario ni de la hoja de comisión para el propósito con el cual vinieron. Hilario, pues de pronto nuestra solidaridad desde acá, desde Radio Teocelo y esperando que las demás emisoras de la red de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios hagamos extensivo a nivel nacional un comunicado que permita ubicar qué es COFETEL. Quienes escuchan este programa habría que decir que es como el árbitro ahora que regula la operación de medios electrónicos, pero tiene una particularidad. COFETEL está en la cancha de Televisa y la ley Televisa se echó abajo en parte con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están esperando una reforma a la ley federal de Radio Televisión que permita que los ciudadanos como ustedes y muchos otros en el nivel nacional tengan sus propios medios comunitarios. Así que tiene ese contexto. Vamos a esperar ver cómo se desempeña el gobierno federal a través de SCT, a través de COFETEL, pero de pronto nuestra solidaridad. Pues muchas gracias, Térfego. Gracias también a la gente de Radio Bemba que ayer también nos hizo la misma entrevista, esta llamada solidaria. A la gente también de Ecos de Manantlán, que allá en Jalisco, que también nos hicieron el favor de llamarnos. Entonces, bueno, al igual que ustedes, pues muchas gracias. A ustedes los conocimos allá por el 99, un poquito antes. Y bueno, la relación de amistad y de trabajo ha sido pues muy, muy, muy buena, muy conjunta. Y bueno, pues también, ¿por qué no recordarles al auditorio de Radio Tocelo que fue en el 99 o en el 2000? ¿Qué fue que les cerraron también a ustedes? En el 98. En el 98. Y bueno, a esto, digamos aquí de momento la gente puede pensar que nosotros, porque estamos en un marco de irregularidad, pero ustedes estaban ya dentro del marco legal y sin embargo, les cerraron por cosas realmente, a nuestro parecer, también absurdas, ¿no? Entonces, bueno, pues también en este momento creo que la solidaridad de la gente de Veracruz, de la Red Nacional de Radio Comunitarias y otras más, se sumaron a este esfuerzo y bueno, gracias a todo ese apoyo, bueno, pues Tocelo sigue caminando hacia adelante. También, bueno, pues, felicitarlos por el trabajo que están haciendo y gracias, por supuesto, por esos momentos en que también están acompañándonos a nosotros. Muchas gracias, Hilario Cruz. Estamos en contacto y a los compañeros del colectivo, un saludo. Y como decimos aquí con Héctor, un viejo corresponsal nuestro y el equipo de Tocelo TV, no se arruguen. No, claro, para nada, para nada, pero por el contrario, creo que, como dice, un agacho popular, que cuando las cosas me salen mal, en lugar de desanimarme más, me empecino en ellas hasta lograr mi objetivo. Así es. Un gusto saludarte y mucho ánimo. Que estés muy bien, Héctor, y a toda la gente de Tocelo, un saludo también y que tengan un éxito muy grande en este día. Gracias. Gracias. Gracias.